¿Le gusta la carrera? ¿Le gusta la Fórmula 1? El micrófono. Me encanta, está buenísimo. ¿Cómo le cae este fenómeno de golapinto que revolucionó a todo el país? Sí, sí, está buenísimo, encima es un capo y corre re bien. No le fue igual como esperábamos en esta carrera, pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de verlo en las clasificaciones de la tarde. Sí, lamentablemente igual las últimas dos carreras quedaron en la P1, no, en la Q1, pero nada, está jugando re bien. ¡Lo amo! Sí, mirá, yo hago un montón, a ver, vamos a seguir indagando. El año que viene se habla mucho de que puede ocupar la butaca de Red Bull, ¿lo ves? ¿Te gustaría verlo en la marca Oceaca? Sí, me encantaría porque encima es un autazo y rendiría mucho más. Sí, bueno, justamente esta referencia del autazo es que Williams no presenta por ahí los mejores autos de todas las escuderías, pero ¿desde cuándo sos fanático de la Fórmula 1? No, yo vivía con mi papá desde más o menos, ¿desde qué año más? Sí, más o menos desde, bueno, en 2018 ahí empecé a gustar y lo empecé a ver. ¿Y lo seguía todo a las seis carreras con la P1, ¿las viste? Sí, las vi todas. ¿Tenía alguna cábala para que la vaya bien o...? No, no, mi cábala es, nada, verlo. ¿Y acá dónde la vas a ver mañana en la carrera? Mañana en la carrera voy a ir a mi casa con uno de mis amigos. Ah, mirá, bueno, mirá, también es un fenómeno que trasciende a las generaciones porque, como veíamos a los señores mayores que se juntaron a verla, los más chicos también se juntaron a verla, le voy a preguntar a... ¿Cómo se llama este chico que te acabo de contratar? Mi nombre es Pedro. Pedro. ¿Pedro cuánto? Pedro Valencia. Ahí teníamos a Pedro que daba la relación. ¿Y usted cómo se llama, señor? Facundo. ¿También es fanático de las Fórmula 1? No, no, no tanto, o sea, solo veo por Colapinto, si no, no me pongo. Ahora con Colapinto te enganchaste un montón, bueno, como le pasó a casi todo el mundo. Sí, 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 pero no veo la quali ni nada de eso, solo veo la carrera. Bueno, entonces mañana también la vas a ver. ¿Dónde la vas a ver? ¿También en casa con amigos? Sí, sí, no, la voy a ver en mi casa con mi familia. Bueno, un horario también que es muy adecuado también a los salidos de Argentina, estamos de acuerdo, que está en San Pablo en la carrera, donde se han acercado muchos argentinos. Quiero preguntar también a la gente más grande porque, bueno, ellos han atravesado también muchos más años la Fórmula 1. ¿Usted también es fanático de Fórmula 1? No, no, no. No soy fanático, no, no, no. Ni de coche y ni de fútbol. No, nada, pero bueno, está más o menos al tanto con toda esta revolución que armó Colapinto. Lógico, sí, 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 estamos. No digo que sé lo que está pasando, pero bueno, está más o menos. No, no, no. No me llama tanto la atención como para verlos, no. Usted también debe tener el recuerdo de Reutemann que peleó el campeonato. Bueno, los viejos sí, eso me acuerdo, de eso sí me acuerdo. Pero yo era joven y era lo único que teníamos, Reutemann. Sí, sí, eso me acuerdo. Tengo una pregunta, ¿ustedes son aquí de San Pedro? No. No. ¿De dónde vienen? ¿De dónde? Luján y Urlingam. ¿Por qué motivo visitan la ciudad? Vinimos a pasear acá por un deseo de ellos, de conocer San Pedro. Y bueno, venir a una cena en un lugar que les gustó mucho a ellos. Ah, esperá que me voy a hablar con ellos entonces, porque eso es... Que quieran venir a conocer San Pedro, ¿qué les trajo a San Pedro? No, a mí me trajo por la cocina 505, yo quería venir a comer y nada, eso. Ah, ninguno es tonto también, ¿eh? ¿Cuál es tu iguana y de esta noche? Eh, no, fuimos ayer, nos quedamos a dormir y ahora desayunamos y nos vamos. ¿Y ya vuelven para casa? Sí, sí. ¿Te gustó San Pedro? ¿Conocían antes o no? No, no lo conocí nunca, pero sí, me encantó, está re lindo. Bueno, los invitamos también a recorrer antes de que se vayan, seguramente se han aplazado, pero bueno, si quieren seguir recorriendo la costa, nena, que es hermosa, el centro de nuestra ciudad. Mirá, bueno, viste Lirí, el fenómeno de Colapinto que trascendió en... Extraordinario. ¿Y Pedro de dónde es? ¿De Hurlingham o de dónde era? Luján. ¿O de Luján? ¿Pero sos de Hurlingham o no de Luján? No, sos de Luján. Bueno, escucha, decíle a Pedro que en un rato vamos a subir el video con el especialista en Colapinto, ya lo estamos cortando para subir... Fenómeno Colapinto, dos puntos. Pedro. Bueno, los invito entonces...